Hoy os presento una nueva actividad de EducaPlay. En este caso es la actividad de tipo mapa. Vamos a ver un ejemplo y a continuación diseñaremos nuestra propia actividad de tipo mapa. Pulsamos en esta actividad para ver cómo es una actividad de tipo mapa. Una actividad de tipo mapa en EducaPlay es una imagen que colocamos de fondo y en esa zona de la imagen definimos una serie de puntos o zonas sensibles que tenemos que identificar con una descripción o con una etiqueta de texto. En este caso estamos ya utilizando una actividad en la cual aparece el mapa de España y tenemos que ir localizando comunidades autónomas. Como vemos nos solicita que hagamos clic en Cataluña, pulsamos en Cataluña, hemos acertado, ahora nos dice que hagamos clic en Andalucía, pues voy a equivocarme y como tengo dos intentos para cada una de las preguntas voy a hacer ahora clic en Andalucía. Ya lo hemos hecho bien, ahora nos pide que hagamos clic en La Rioja y finalmente clic en Cantabria. Habríamos superado la actividad. En este caso hemos hecho una actividad de tipo mapa y hemos definido cuatro zonas sensibles. Pues bien, vamos a diseñar ahora mismo esta actividad para que veáis lo sencillo que resulta. Para ello nos vamos a Mi EducaPlay y pulsamos en Crear Actividad. Elegimos la actividad de tipo mapa, ponemos el título y la descripción a la actividad, Mapa de España, Comunidades Autónomas de España. Esta es la descripción y una vez hecho esto, pulsamos en Siguiente. A continuación elegimos los parámetros de configuración de la actividad. Pulsamos en Editar y lo primero que indicamos es cuántos intentos vamos a dar al usuario para que adivine cada una de las preguntas. En este caso vamos a poner una, de esta manera no permitiríamos al usuario que se equivocara en ninguna de las preguntas, descontando por lo tanto los puntos correspondientes a cada una de las preguntas en el caso de fallar. Límite de tiempo vamos a dejarlo en No para que la actividad quede libre, sin cronómetro y vamos a decirle forma de completar en Clic, haciendo clic. La otra opción es escribiendo la respuesta. En este caso se requiere conocer la respuesta de manera completa y escribir la palabra, pulsando sobre el botón. Bien, vamos a dejarlo así y una vez creado el entorno de configuración general de la actividad, lo primero que vamos a hacer es añadir la imagen que nos va a servir de fondo para la actividad. Vamos a subir una imagen y en este caso voy a elegir el mapa que acabamos de ver. En este caso podríamos elegir cualquier otra imagen, es decir, la actividad de tipo mapa no solamente nos va a permitir hacer actividades con imágenes de tipo mapa, sino con cualquier otra imagen, como por ejemplo una figura del esqueleto humano, si quisiéramos aprendernos los huesos, los músculos, etc. Bien, vamos a elegir en este caso la imagen del mapa, subimos la imagen y va a ser la imagen sobre la que vamos a trabajar el resto de la actividad. Una vez subida la imagen, ya lo que podemos es comenzar a añadir respuestas. Añadimos la respuesta y la primera respuesta, pues vamos a poner una comunidad autónoma, vamos a poner Galicia. Y a continuación elegimos las coordenadas donde vamos a colocar el punto sensible para esta respuesta, para Galicia. La centramos en la respuesta y pulsamos el botón enviar. A continuación añadimos otra respuesta, vamos a añadir ahora Asturias. y colocamos el botón en la zona de sensibilidad donde queremos. Y finalmente voy a añadir una tercera pregunta, Extremadura. Y así sucesivamente podríamos completar todo el mapa con el resto de comunidades autónomas. Con esto ya tendríamos preparada la actividad y finalmente nos faltaría añadir, como siempre, etiquetas a la actividad. Es muy importante que todas las actividades queden etiquetadas para que luego puedan ser encontradas de forma sencilla por nuestros alumnos. Bien, ya está la imagen, la actividad completa y por tanto ya podemos ir a Mi EducaPlay y comprobar el resultado. Este sería el resultado de la actividad que acabamos de hacer. Nos pide que hagamos clic en Extremadura, ahora en Galicia y ahora en Asturias. Por tanto ya tenemos la actividad completada. Voy a editar la actividad para acabar de comentar una opción que no hemos visto, que es la posibilidad de convertir la actividad en lugar de clicando, haciéndola mediante escritura. Vamos a ver el resultado, ver actividad y ahora no nos solicita que hagamos nada, sino que somos nosotros los que tenemos que pulsar sobre el botón y indicar cuál es la respuesta. Pues Galicia como vemos el nivel de dificultad en este modo pues es mucho mayor. Y esto ha sido todo.